La Cancillería panameña señaló que tras ser presentada y discutida en el Consejo de Gabinete, el gobierno panameño planteó una hoja de ruta para lograr la exclusión del país de la lista negra de la Unión Europea. Hasta el momento no se dieron detalles sobre el plan de acción, sin embargo, se informó que será comunicado según su avance. Adicional a esto, Panamá trabajará de la mano con el sector involucrado para tomar aquellos pasos conducentes a proteger la industria y a solventar las dudas que se han agendado. El gobierno canalero aseguró que confía en una positiva resolución del tema y anticipa poder salir en un corto plazo de la lista negra de la Unión Europea. El gobierno de Panamá reiteró que la inclusión del país en la lista es el resultado de una evaluación unilateral que concluyó que el régimen de call centers contiene elementos que no son equitativos. Para la Cancillería de la Nación y Xmica, la Unión Europea no ha tenido suficiente claridad sobre el planteamiento relacionado a los call centers, lo que generó erróneamente la inclusión de Panamá en la lista.